El Centro Histórico de Guadalajara es el sitio más emblemático de la segunda ciudad más importante de México. Con más de cuatro siglos de existencia, el Gran Complejo está formado por numerosos edificios, templos, monumentos y plazas que expresan el folclor, la historia y la riqueza cultural de la ciudad. Pasaje en mano que nos vamos. Ahora sí que nos vamos. ¡Fogo! Caminar por el Centro Histórico es toda una experiencia inolvidable. Es viajar a través del tiempo por la diversidad de edificios antiguos que lo ilustran, al mismo tiempo que se contraponen los símbolos de la modernidad, logrando la combinación perfecta entre lo tradicional y lo cosmopolita. Con una cantidad impresionante de personas que caminan por sus calles y una interminable variedad de establecimientos aptos para todos los gustos. El ícono más representativo del Centro Histórico es la Catedral Metropolitana, con su impresionante arquitectura que combina el estilo neoclásico, barroco y gótico. Refleja una belleza incomparable que la convierte en uno de los lugares más importantes de la República Mexicana. Cuatro enormes plazas son los lugares que rodean a la Catedral, en forma de cruz, algo característico del centro histórico de esta ciudad. La Plaza de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, la Rotonda de los Jalicienses Ilustres y la Plaza de Armas. Todos estos son los lugares preferidos para descansar tanto por los turistas como locales. Aparte de la Catedral, son muchos los sitios del Centro Histórico que no puedes dejar de visitar. Como el Teatro de Goyado, la Biblioteca Iberoamericana, el Templo Expiatorio, el Instituto Cultural Cabañas, el Museo de las Artes, Plaza de los Mariachis, Plaza Tapatía, Templo de San Juan de Dios, entre muchos otros lugares que llenarán tu recorrido de magia, cultura y diversión. Visitar Guadalajara y no caminar por el Centro Histórico es como no haber ido a la ciudad. Viajando con Fogonix y la Mega, por el mundo y donde sea. Recuerda que para ver y escuchar más contenido sobre esta aventura, debes seguirme por las redes sociales como arroba Fogonix, F-O-G-O-N-I-X, y seguir también a nuestra amada emisora como arroba la Mega 107.